Y nos trasladamos a Santa Clara, Ocoyucan. Ahí se viven las afectaciones por la acumulación de basura en esta temporada de lluvias. Las intensas lluvias y la acumulación de basura provocaron que el río Atoyac desbordara en Santa Clara, Ocoyucan, al sur de la ciudad. Durante las primeras horas de este 2 de julio, los automovilistas que utilizan el camino real a Ocoyucan refirieron problemas para circular debido al incremento del cauce. A pesar de los reportes de la emergencia, ninguna autoridad, ni de Puebla ni de Santa Clara, acudió para brindar atención en el sitio. Con el paso de los minutos, el nivel del río Atoyac disminuyó y recobró su cauce.